Uy, 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 lo hallaron dentro de un auto. La policía científica trabaja en el lugar, Ivancito. Dale, frasca, dale. Ahí estamos viendo la foto. Oh, mirá. Grullada, por supuesto. Fíjate vos. ¿Qué auto es un fiato? Este hombre, sí, es un auto... Peugeot 504. Peugeot 504. ¿No es un 147? No, no. El 147 tiene dos puertas, este tiene cuatro. Es verdad, tiene dos puertas, es verdad. Pero el detalle del vehículo es lo menos. Acá, fíjate lo que ves, es este hombre, este hombre joven. Esto pasa en Ingeniero Alan. Esto es Florencio Varela, calle Hudson y 1180. Este hombre tiene tres disparos. ¿Tres disparos? Tres disparos. La policía está trabajando en el lugar. ¿Esto es el Hudson? Esto es el Hudson, sí. No, no, no. Hudson es la calle. Florencio Varela es la localidad. Ahora, con tres disparos y lo encontró, o sea... Tres disparos, exactamente, está llegando el móvil en el lugar y va a tener más ampliado lo que es porque todavía el cuerpo está en el lugar. Ah, el cuerpo está en el lugar. Están haciendo los peritajes correspondientes a este... Estaba en el asiento del conductor. Claro, estaba manejando... No, 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 no. Pero fíjate que está el torso en el de la compañía. Pero pará, pará, pará. Vamos a describirlo. Fíjate vos, el vidrio de la puerta está astillado. Claro. Aquel o este. No, no, ese es lo que estás marcando vos. Aquel está astillado. Está astillado. El del conductor. Ahí se le paró alguien al lado y él quiso escapar para el otro lado, trató de abrir la puerta y ahí no alcanzó y lo mató. Está Sergito Vanellita en el lugar. Vanellita, querido, Sergio, atención, único medio trabajando en vivo. Esto acaba de suceder, a encontrarlo en un cadáver con tres disparos, probablemente... No, es un ajuste de cuentas, claro. Olvidaste. Sergito, ¿cómo nos dijo? Moranza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a vos y a todos los del piso ahí que están ahí. Bueno, acá estamos. Es un descampado total, esto de la calle 1108, esquina Avenida Hudson, justamente la 1108 donde corta la Avenida Hudson y tenemos donde enfocamos ahora. Mira, nosotros, gracias a la vecina que pudimos tener Wi-Fi porque la verdad que no hay señal acá, está la vecina, acá, donde vio todo. Ahora nosotros vamos a ir caminando. ¿A cuántos metros del auto estamos? ¿A cuántos metros del auto estamos? Y mira, acá estamos a 50 metros donde estaba el vehículo, más o menos, 50 metros. No sé si va a llegar la señal de Wi-Fi. Vamos caminando hasta ahí, yo voy a ir caminando. Vamos a ver las marcas, las marcas de los vehículos. Ahora lo que nos comenta la vecina es que esto viene desde anoche, no fue ahora, no fue esta madrugada, fue desde anoche, ahora casi a las 12 de la noche. Ahí se te va, no, no se va, se va, se va el Wi-Fi. ¿Escuchan bien? Volvete para atrás, se va el Wi-Fi. Bien, o sea, el cuerpo se encontró anoche. Exactamente, pero hoy a la mañana. Sí, sí, se está yendo bajada y acá, bueno. El homicidio fue anoche. Y hoy a la mañana se encontró el cuerpo. Exactamente. Hoy se encontró el cuerpo. La policía. Porque fíjate que las fotos de hoy. Se bajaban en el lugar. Es de día. Es de día, claro, claro. ¿Está identificado el...? Sí, todavía no quiero preguntarle. ¿Está identificado, Sergio, el hombre asesinado? Hasta el momento no tenemos ninguna información oficial, porque la verdad que, bueno, todavía no están pasando nada del extrato policial. La policía todavía está investigando cómo sucedieron los hechos. Estuvieron trabajando hasta hace instante nada más, ¿eh? Una hora estuvieron trabajando peritos y se llevaron a la morguera el cuerpo. Acá estamos con la vecina, vamos a hablar con la vecina. A ver qué dice la vecina. Voy a dar vuelta la cámara. Ahora, indudablemente, lo llevaron ahí. No creo que sea el lugar primario del crimen. ¿Qué tal, vecina? ¿Cómo estás? Pues se estaba escapando. Bien, bien. Y lo estaban siguiendo, claro. Le damos a la vecina. Dale, a ver. Puedo hablar y comentar en el piso esta moranza. Bien. Bien, con calor. ¿Vos encontraste el auto? Anoche estaba, desde anoche estaba el auto. Yo había salido con la moto. Sí. Y cuando ingresé para entrar a mi casa, el auto estaba en la esquina, porque es el único lugar que tengo para entrar y estaba parado en la esquina. Y entonces yo agarré y lo alumbró con la moto, eran las 12 de la noche, lo alumbró con la moto y no había nadie cerca del auto ni nada. O sea, para vos anoche estuviste en el auto y anoche no había nadie. O sea que esto fue después. ¿Vos viste el auto estacionado ahí? ¿No estaba el cuerpo? No había nadie en el auto. ¿Y el cuerpo? ¿Y el cuerpo? No, no había nadie. Pero ahí hay una... Hoy en la mañana. Sí. Claro. Yo hoy en la mañana, cuando salgo a... porque yo le trajo a una vecina para cuidarle a los chicos. Sí. Viene la mujer policía, me pregunta. Yo me acerco porque veo toda la policía y yo le digo que ese auto estaba desde la noche. Y me dice, ¿y vos viste algo? No, los chicos escucharon disparos, pero yo justo no estaba en mi casa. O sea, cuando yo vengo de la calle le digo que el auto estaba ahí. ¿A qué hora escucharon los chicos disparos? Esto es importante, ¿eh? Ahí. Y yo me fui a 11 y 20, 11 y media de mi casa. Pero escuchame, mi amor, porque a ver si entendí. Vos anoche, en algún momento... Estaba en mi casa. Estabas en tu casa. Estaba en mi casa y yo me fui. ¿A cuánto está tu casa del auto? ¿A cuánto está tu casa del auto? Debe ser 40, 50 metros. Bien, entonces vos viste un auto... Más no hay. Vos viste un auto y fuiste a ver qué onda. Y el auto estaba solo. Vacío. No estaba este hombre ahí. No, no. Yo me fui de mi casa. Yo tengo dos salidas de mi casa. Sí. Como yo salí para atrás a llevar a mi hermana. Y cuando volví para mi casa, volví por la terminal del 324, que está en diagonal de Quilmes. Entonces, como había otro auto más para allá, parado con las luces prendidas, yo agarré y ingresé por Uxon en vez de por 1108. Y este otro auto estaba tirado acá, justo en la esquina de 1108. Pero el auto, ¿es un auto que está en uso o un auto abandonado? Un auto que... No, no, no. Habían dos autos. Dos autos. Donde encontraron el cuerpo y otro más para allá, que por eso yo no ingresé por la 1108. O sea, probablemente haya sido... Probablemente en el momento que vos viste eso, a este hombre lo estaban matando. ¿Vos a qué hora escuchaste...? No, porque ella no escuchó los disparos. Y ella no estaba cuando se escucharon los disparos. Pero ¿quién escuchó los disparos? Estaban los hijos. Sus hijos. Tal vez el otro a las 11 y media. ¿A qué hora escuchó a tus hijos o tu hijo los disparos? Y... Él me dice que hace un ratito que yo llegué...